Cantando Gladys ¡A vos de amor, Gladys! ¡A la gente cárcamo! ¡A bailar, bailar! ¡Gladys! ¡Y los monstruos de la cumbia! ¡Sí! ¡La gente cárcamo! Aquel muchacho que va por las calles Dicen que es un triste vagabundo Que un día tuvo un amor y lo perdió Por eso es que vaga por todo el mundo Que un día tuvo un gran amor Y que por todo lo perdió Vagabundo hoy, ¿dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo hoy, ¿dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Te dicen vagabundo Te dicen vagabundo Porque andas muy solo Por todo el mundo Vamos José María Oye Clubes Aquel muchacho que va por las calles Dicen que es un triste vagabundo Que un día tuvo un amor y lo perdió Por eso es que vaga por todo el mundo Que un día tuvo un gran amor Y que por todo lo perdió Vagabundo hoy, ¿dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo hoy, ¿dónde andarás? ¿Cuál es tu destino? O quizás buscas un nuevo amor Que se cruce en tu camino Vagabundo hoy, ¿no? Vagabundo hoy, ¿no? Vagabundo hoy, ¡no! Vagabundo hoy, ¡no! Vagabundo hoy, ¡no! La cúpula Ey! 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 ¿Y? Muchachito, mi muchachito Hoy que bebo locamente este recuerdo Han pasado tantos años Te sigo amando muchachito Más y más Siendo niños nos juramos Amarnos para siempre Día a día más te quiero Mi amor no me desprecies Siendo niños nos juramos Amarnos para siempre Día a día más te quiero Mi amor no me desprecies Pasaron tantos años Y yo te sigo queriendo Toda la vida Sí Sí, sí Muchachito, mi muchachito Hoy que bebo locamente este recuerdo Han pasado tantos años Te sigo amando muchachito Más y más Siendo niños nos juramos Amarnos para siempre Día a día más te quiero Mi amor no me desprecies Siendo niños nos juramos Amarnos para siempre Día a día más te quiero Mi amor no me desprecies Sí, sí Sí, sí Así, sí Así, así Ese orgullo que tienes No te hace ver que tú me quieres Es orgullo que tienes Nene Que hace creer que no me quieres Ese orgullo que tienes Nene Que hace creer que no me amas Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Ese orgullo que tienes Te hace creer que no me quieres Venga, ese orgullo Oye, Randy Rally Ese orgullo que tienes Nene Que hace creer que no me quieres Ese orgullo que tienes Nene Que hace creer que no me amas Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Así como tienes tu orgullo Así como tienes tu orgullo También yo tengo el mío Oye, 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 oye Así como tienes tu orgullo Así como tienes tu orgullo